Con esta parábola creo que el día de hoy podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Es pecado ser rico? ¿Vivir en la miseria es un bien que Dios quiere para nosotros? ¿Los ricos se van al infierno y los que viven en la miseria se van al cielo? Creo que son algunas preguntas a las cuales Jesús nos va a responder el día de hoy. Bueno, definitivamente yo creo que no, porque Jesús nunca alabó la miseria. Si no, hubiera seguido insistiendo en que los pobres sean cada vez más pobres todavía. Y el Señor nunca dijo eso. Por el contrario, en su vida pública trató de aliviar el hambre de los necesitados. Por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces. También sanó a los enfermos. Y nos invitaba constantemente a que compartamos nuestros bienes con los más necesitados. Entonces, ¿por qué este hombre rico se fue al infierno? Definitivamente no fue por el dinero que tenía. Fue más bien por su falta de solidaridad. Por ser incapaz de compadecerse y de hacer algo por ese hermano pobre que clamaba por su ayuda en la puerta de su casa. Porque creo que con justicia podríamos preguntarnos ¿y qué mal hizo este hombre para merecerse el infierno? Porque él no fue el causante de la pobreza de Lázaro. No dice el Evangelio tampoco ni que lo maltrató, ni que lo engañó o lo estafó para dejarlo en esa situación de tal miseria. Podríamos decir en un sentido que no hizo nada malo. Y es que a los ojos de Dios, el que no hace nada malo, no se convierte en una persona buena. El bueno no es simplemente el que evita el mal, sino es sobre todo el que hace el bien. Y ese fue el problema de este hombre rico. Estaba tan centrado en sus banquetes, en pasarla bien, en sus proyectos, en las cosas que a él le gustaban, que se volvió ciego. Se volvió insensible a las necesidades del hermano que estaba ahí en la puerta de su casa. Porque ¿cuántas veces me ha tocado escuchar gente que me dice Padre, pero yo soy una persona buena, mire, yo no mato, yo no robo, yo no estafo a nadie. De verdad, soy muy buena gente, soy un tipazo, soy una persona recontra buena. Bueno, si tú piensas eso, déjame decirte que Dios no te mira así. Porque para Dios no basta que no hagas cosas terribles para volverte una persona buena. Dios espera muchísimo más de ti. Porque el gran pecado de este hombre rico fue justamente ese. No hacer el bien que estaba llamado a hacer. Y ese pecado se llama pecado de omisión. Creo que todos lo recordamos cuando rezamos en misa. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Significa omitir hacer el bien que estoy llamado a hacer. Y como sabemos, este pecado para Dios no es de poca relevancia. Porque quizás recuerdan ese pasaje cuando Jesús dice que el día del juicio final separará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y les dirá a los de su izquierda, váyanse de aquí, malvados. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve forastero y no me alojaste. Estuve en la cárcel y enfermo y no me fuiste a ver. Y ellos le dirán, pero Señor, ¿cuándo te vimos así y no te ayudamos? Yo les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo no lo hicieron. Porque Jesús no les dice, aléjense de mí. Porque me quitaron la comida o me quitaron mi bebida. O me botaron de mi casa. O me metieron injustamente en la cárcel. Jesús no reclama ningún mal directo que se haya hecho. Aquí nadie mató. Aquí nadie robó. Aquí nadie estafó. El gran problema que Jesús denuncia es que no se hizo el bien que se estaba llamado a hacer. Ojalá que el día que el Señor nos llame a su presencia, seamos de los que están a su derecha. De los que vimos a nuestro hermano necesitado. Y no fuimos indiferentes. De los que no nos conformamos solo con no hacer cosas malas, sino de los que vivimos haciendo muchas obras buenas. De los que fuimos capaces de ver en el pobre Lázaro, el rostro sufriente de Cristo, que clama por nuestro amor. Que en esta vida podamos haber brillado por nuestras obras de caridad y de misericordia. Soy el Padre Juan José Paniago. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.